¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Tócale cumbia papá! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! Puro Cholulit, puro Cholulit A la bella La ganda de Lilianza y la mugre Para el boni, conejo, chivo Para el gato, el sonar, tasmania Para el cachorron, para el pesadillo Spy, snar En esa noche toda la banda presenta siempre contigo Maldita mugre Vamos a mandar Saludos a Elsa Alexa El chico Leslie Esa noche su hermosa Marelli Hasta Lilianza con Simone Último no se vio perro mensajados Para el ente más cachondo Juanito Lai ¡Juanito Lai! ¡Tócale cumbia, tócale cumbia! Muchos saludos para La Sagra Solidera De parte de esta noche que representa Todo con él y lo presentan mis ajados Para Anita Cortés Para Smokey Esa noche para Lobo Mario Ortiz Esa peñita Marcos en vivo Para Maggie La hermosa Morales Para Letizia La coqueta Le mandamos un saludo Parónico Latina La pequeña Aquella Strapi Contigo Simborey ¡Échenle, Spy! ¡Llegó la banda, cumbanera ese! ¡Dicho el sonido, Simborey! ¡Diráse cómo chingamos! ¡Pero siempre te apoyamos! Esa noche famosa Spy por un cumbanero Para mi canalito, el Mickey Para Michael James Es que el Quasel Winner Esa noche la banda desde la 9-14 El Codón de Huecha es el Roche ¡El Barrio! ¡Famoso Spy contigo, Simborey! ¡Famoso Spy! ¡Échenle, Spy! ¡Y toda la banda, cumbanera! ¡Sí, señor! ¡U.S.A.! Dice por qué Esa es mi vida, esta es mi pasión Representar a toda mi organización De puro corazón Todos los invisibles, puros Invincibles, yaverito Como Patrick Copicui Para el Budi Para Julio, Claudio, Negro, Eli, Gaspar Para Miguel, Jackie, Pini Para Edith, para Sonia, para Dero Para el Pachaco, Darius Para el Tapia, Marelli El Guadalos, Cumbanero, Cumbanero ¿Cómo dice? Dice cuando fumes un cigarro Y el humo te haga llorar Esa noche tenemos Unos inalcanzables del sabor Hemos llegado contigo, Simborey Nos hemos reportado Para mi chamaco, Gio Para Uli Y enano, el Silva y Bar Solar, el Chino, el Mickey Boy El Serenoma para Evelyn Happy birthday, Chino Por lo inalcanzable Por lo inalcanzable Contigo, Simborey Dice a muchos Nos quiere confiar Pero nunca lo van a poder lograr Esa noche los originales Los malos malos Cogeron los santitos Y poderosos de la cumbia Una y otra vez Los exclusivos De la Unión Americana Dimele el sabor Por lo poderoso Por lo poderoso Contigo, Simborey Insodios y queridos Por todos lados Siempre representados Donde quiera Hemos ganado Toda la noche De ser sus padres Todo Brooklyn barrio Lo dice Lo dice Para el Chiquis Para el Ataca Para el Simbop Para el Quien Pajara Spider-Azega Spooky Para el Chaggy Chucky Smiley Mouse Todos mis rejales Dice Anda de salir de mi casa Mi madre me dijo Déjame Darte la bendición Porque hoy Vas a representar A toda la organización Pueblo poderoso 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 de la cumbia Mi chabaco Scrapiboy Pari Lucero Mensiquí Poderoso Seca Para lo quinto Spy Poderoso Junior Para la playa Espinosa El poderoso Speedy Churumais Dice el poderoso Junior Un madrazo Verrón Es el caos Juanito La La Champamania Desde la Urbe de Hierro New York Dice Venga Los ángeles Somos Con el humo Subimos Y bajamos Y donde quiera Andamos En tu camino Rebornamos Para la simpática Valdés Es el famoso Peñitas Le mandamos un saludo En su deseo A toda la banda Que hoy nos está Comayando Si señor Gracias a mi canal Jorjito Nueva Rumba Gracias a mi canal